Hola y les quiero mandar un saludo muy especial a todos en Net Joven. Les habla la doctora Ana María Polo de Caso Cerrado y estoy aquí en la Liga contra el Cáncer. Un evento que participo todos los años para recaudar fondos para personas que no tienen seguro médico y enfrentan esa difícil enfermedad. Solo quiero decirles que he dado cuenta en la vida que dando uno se siente mejor. Es el regalo más grande que uno le entrega a la vida. Así que chicos de Net Joven sigan ayudando y sigan cooperando para que este mundo sea un mundo mejor. He dicho, Caso Cerrado.